Me llamo Yenleván Vázquez, García Ortiz. ¿Su edad? 19 años. ¿De dónde? De Veracruz, Ver. Busco una pareja, una mujer que me quiera y que me ame. ¿Y usted qué le va a dar a esa mujer que la quiere y que la ama? Pues mucho amor y felicidad. ¿Por qué no ha tenido pareja? Porque no me... porque este... yo he intentado tener novias, pero no. No. No quieren. ¿Por qué no quieren? No sé, porque les caigo gordo o algo. Cuando me regañan, pues les digo y... ¿Qué les dices? De cosas. Pues así como diciendo, este... si me dicen una cosa yo les digo, ¿qué te pasa? O algo así, gorda. Porque luego así me sacan de aquí, ¿sí? Sí, porque me dicen de cosas. ¿Qué te dicen? Que estoy gordo, que estoy feo. ¿Dónde? Y... estoy gordo y feo de la cara, según ellos. ¿A cuántas mujeres les has tirado la onda? A diez. A diez. ¿Y ninguna? Ninguna. ¿Y por qué? Ninguna se deja. ¿Por qué no se deja? ¿Qué les quieres hacer? Pues besar y no... no se dejan. ¿Por qué te tendríamos que escoger a ti? ¿Por qué? Porque quiero conseguir una novia que me quiere y que me respete. Yo soy romántico. ¿Y diferente a todos? Y diferente a todos los demás. Pues este... Darles un... Llevarla al restaurante de lujo. Sacarlas a pasear. ¿Y dónde sacas el dinero? Pues junto. Pues este... Cada domingo que me da mi mamá o mi abuelita lo junto. ¿Cuántos te dan? Cien pesos y así voy juntando. ¿Cuántos tienes ya guardando? Doscientos. Pero voy juntando así. ¿Qué es lo más bonito que lo guardaste o no? Que son muy bonitas. Que las quiero y que las admiro. Que... Yo estimo a las mujeres porque son bellas. Son las mujeres más hermosas del mundo. ¿Todas? Todas. ¿Cómo te gustan a ti? De ojos azules. ¿Nada más? Y altas. Que sea buena onda y que me respete y que sepa apreciar lo que yo le doy. ¿Qué le das? Amor. Aparte de amor. Aparte de amor, felicidad. Comprarles cosas. Bueno, que me respeten.